Cuarta edición, lo mejor tiene, Cuarta edición. Cuarta edición, lo mejor tiene, Cuarta edición. Continuamos con más información y reacciones en contra de la situación de la violencia que se vive en nuestro país, se generan a través de las redes sociales, esto luego de conocerse del deceso del subinsector de la Policía Nacional Civil tras la explosión en la subestación del Milagro, en Misco. Andrea Domínguez, con esta información. Andrea, adelante. Smartphone desde 299 quetzales, con llamadas ilimitadas. Tigo presenta. La muerte de este oficial, perpetrado en el ataque que se registró ayer a la comisaría en el Milagro, en Misco, ha causado que Erick Gordillo escriba, Si es que aún queda una pizca de integridad en el gobierno y en el ejército, que pase a manos del ejército esta situación de las maras y que combatan de frente y sin ninguna restricción a esos delincuentes. Nuestro seguidor, Mario Figueroa, también escribe, murió en su deber. Mi más sentido pésame a la familia y que Dios cuide a las personas que velan por la seguridad de nuestro país. Marisa Gonón, esto que está sucediendo se llama terrorismo. Cuando cualquier grupo atenta contra las fuerzas de seguridad del Estado, es subversión y, por lo tanto, ya es tarea del ejército combatirla. Rolando Castro, ya el Congreso está gozando del cheque, del bono y su mes de descanso, mientras los delincuentes siguen gobernando, pues la justicia está podrida y corrupta. Ya los países deben de actuar con sus armas, pues tienen que defender su integridad. Solbar Cárcel, ni los policías se salvan de estos que explotan bombas por doquier. Imagínense la población que vive en su sobra. Ay, mi guate, me dueles. Anselmo Chávez, señor ministro de Gobernación, no gusto de los delincuentes que gobiernan en nuestra Guatemala. Hay que sacar al ejército a patrullar en las calles. Para ver todos los detalles que se saben hasta el momento de este atentado en esta comisaría, lo invitamos a que visite nuestro portal guatevisión.com y recuerde que usted puede seguir comentando sobre esta o cualquier otra noticia a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Guatevisión y en Twitter arroba guatevisión guión bajo TV. Fue un gusto acompañarlos. Buen provecho. Smartphone desde 299 quetzales con llamadas ilimitadas. Tigo presentó Información desde Torre de Tribunal es un vehículo con valor de 226 mil quetzales y una casa valorada en más de un millón de quetzales pasaron a favor del Estado a través de un proceso de extinción de dominio. Información que nos tiene nuestra compañera Ana Morales. Ana, adelante con este informe. Rebeca Madrid Cerritos escucha los argumentos fundamentados de la jueza de extinción de bienes, puesto que en este juzgado se ha atravesado por un proceso los bienes de Rebeca Madrid Cerritos, entre ellos un vehículo y la compra de un terreno, así también como la construcción en la cual se le ha indicado que obtuvo de una manera ilegal, puesto que sus bienes y su sueldo principalmente no alcanzó los costos que ello representa. Ante ello, la resolución sigue en curso de la jueza de extinción de bienes. El valor aproximado que podría tener en el año 2014 un vehículo usado de agencia tipo automóvil marca Mazda, línea 3, modelo 2008, sería de 65 mil quetzales, esto es 10 mil quetzales menos, por los que supuestamente fue vendido por Claudia Rebeca Madrid Cerritos el aludido. Y si bien es cierto, es innegable que el precio de la venta es acordado entre vendedor y comprador en cualquier negocio de esta naturaleza, como lo dijo el abogado Hernández Lemus, en sus conclusiones también lo es, que está fuera de toda lógica que una persona que no labora adquiere un vehículo por un precio más alto de lo que lo pudo haber adquirido en otro lugar. Madrid Cerritos trajo a diferentes testigos para que puedan aportar a su favor, sin embargo, hasta el momento, esta decisión está en manos de la jueza, que ahora se estará dando a conocer por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales y Bayron Secaida. Era nuestra compañera Ana Morales desde Torre de Tribunales, enlazamos ahora con Dulce Rivera, que nos informa que la corrupción y la impunidad han sido los principales obstáculos para que Guatemala avance como nación. Así lo detalla un análisis realizado y que escuchamos a continuación. Dulce, buenas tardes. Adelante con este informe. Muy buenas tardes. Así es, realizó un análisis de cómo termina 2017 y qué se espera para el próximo año. Aseguran que la corrupción y la impunidad son los principales obstáculos que se podrían enfrentar en 2018, por lo que también aseguran debe ser importante aprobar una reforma a la ley electoral y de partidos políticos para cambiar la manera en cómo se elige a quienes nos gobiernan. Ellos aseguran que esta reforma debe ser aprobada lo antes posible para que los cambios puedan ser aplicables para 2019. La necesidad de aprobar una reforma a la ley electoral y de partidos políticos que permita una renovación partidaria, que permita que en el 2019 se elija de forma diferente a los diputados al Congreso de la República para, en este caso, mejorar la representación y la legitimidad de la elección y del proceso en su conjunto. Y por otro lado, también enfatizamos en el papel clave que juega el órgano electoral, en este caso, el Tribunal Supremo Electoral, no sólo en la implementación de las reformas que se aprobaron el año pasado, que son claves para la lucha contra la corrupción, principalmente si lo vemos desde la perspectiva del control y la fiscalización de los recursos que los partidos políticos utilizan en campaña. El nexo entre financiamiento electoral ilícito y corrupción es claro, es evidente, se ha puesto sobre la mesa y, en este caso, para atender ese flagelo es necesario que el Tribunal Supremo Electoral pueda desarrollar la unidad, la nueva unidad de control y fiscalización que tenga el personal adecuado. También aseguran que la elección del próximo fiscal general es algo que llamará la atención públicamente y que es necesario que los guatemaltecos fiscalicen este proceso para garantizar que quien asuma este cargo continúe con la lucha contra la corrupción. Y esta elección va a determinar, puede ser un punto de quiebre, un punto de inflexión en materia de si se continúa o no con la lucha contra la corrupción. Y en ese contexto, evidentemente, las fuerzas políticas y los actores y sectores que están incómodos y que no quieren que esta lucha continúe van a tratar de influir en los diferentes actores, en las diferentes fases de esta próxima elección. Y también aquellos actores interesados en promover y en fortalecer esa lucha van a tratar de empujar y lograr incidir en esa elección. Además, consideran que es importante que el Congreso el próximo año avance en la agenda legislativa con leyes que quedaron rezagadas en materia económica, tal como la Ley de Competencia y la Ley de Bancos. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Daniel Ramírez. Y para este año se espera que se supere la meta en atención a los jubilados del Estado que solicitan acta de supervivencia para continuar recibiendo fondos procedentes de derecho a pensión. Cristian Martínez es ahora quien nos informa. Cristian, adelante. Del 1 de diciembre al 15 de enero del 2018 es la fecha límite para que todos los pensionados del Estado se presenten a Gobernación Departamental, ubicado en la 6ª avenida 3-41 de la Zona 1, a solicitar su acta de supervivencia. Gobernación Departamental, en conjunto con el Ministerio de Finanzas Públicas, al estar nosotros en línea estamos entregándole precisamente las sobrevivencias a cada uno de los jubilados del Estado y están en línea ya inscritos en el Ministerio de Finanzas Públicas, ya no tienen que hacer doble trabajo como hacían antes, en venir, sacarle su hojita de sobrevivencia y luego ir al Ministerio de Finanzas Públicas, sino que ahora en línea están ellos ya actualizados, ya listos para que en enero ya puedan recibir sus fondos. Cuando resta un poco más de un mes para la finalización de este trámite, se han entregado estas actas a más de 11.257 personas que son jubilados del Estado. Ni cinco minutos, muy rápido, muy eficiente. Pues que vengan antes, porque ya el 15 de enero ya se puede, pero los trámites se alargan, ¿no? Para que vengan ya. El trámite tiene una durazón un poco mayor, a los cinco minutos, y la fecha límite es el 15 de enero para obtener este derecho y continúa recibiendo por un año su pensión. Por una, Guatemala en Paz, Cristian Martínez y Rafael Ovalle.